Después de 47 años de pertenencia a la Unión Europea, antes Comunidades Europeas, y tres años y medio después del referéndum y la decisión de su ciudadanía, el Reino Unido se va de la Unión Europea. La ciudadanía precisamente ha sido la principal prioridad en la negociación del acuerdo de salida de este gran país. Una ciudadanía que ve sus derechos completamente garantizados durante el periodo de transición que ahora se abre y también después del acuerdo sobre una relación futura que creemos que sea lo más estrecha posible, tan estrecha como se pueda llegar a ser con un país que no pertenezca ya en el futuro a la Unión Europea. Pero que los ciudadanos y ciudadanas sepan que sus derechos, su vida cotidiana, su futuro están garantizados, están protegidos y así seguirán siendo. Gracias por ver el video.